Con 90 kilos de peso de alto de la exa De la café a tuya De la café a tuya ¡No! Para que me llamo a tuya ¡De la comida a tuya! ¡De la cabeza a mi papá y me quedara pa' con él! ¡Ustedes de todos! ¡José Luis! ¡El niño de los mosquí! ¡Olé! ¡No! ¡No! ¿Qué nos vamos a hacer? ¡Sí! Buenas noches señores, aquí de mismo a vosotros Somos pequeños y valientes y no tenemos miedo ahora No asusta lo torpe que me desentendí va Pero no es que si no asusta que me creí todo de la pena ¡Oh! 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 ¡ launched a noi! Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. Tengo que hacer presiones a combinar de todo el sartén. ¡Suscríbete al canal! Y me ganó en la fiesta, vete chiquillo, vete chiquillo. De ser unión cantaba el ser, a son de poco el taquillo. Y en sus casas me puseaban cuando sonaba lo el chiquillo. De ser unión cantaba el ser, a son de poco el truco, vete chiquillo. Y se para él, quisiera verlo contigo en el escenario, a poder darle la gracia. Y que todo el mundo sepa de tranquilidad. 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 Mi padre, y yo de los trabajos, que ya me tengo que hacer esa cuidad, se puso a comer su chelilla, para quitarse toda la chela. ¡Tanso y quieta! ¡Separarse, porque hace pupita! Lo que pasó que era, fue llenado el carro, le pongo en el carácter, lo que te va. Mi madre, y yo de los trabajos, que ya me gustó la chela. ¡Una noche la grita, mi chita, miña, te va a parar! ¡Separarse, porque hace pupita! 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 A un niño, que era ahí en nuestro colegio, que un bien de pereza se le caña, su padre, lo guarda en la almohada, y el niño padre, le contestó, ¡Dana se pierda! ¡Era, chapa, dale! Listo, ¡Dana se pierda! Listo, dice, ¡La ropa, dale me guarda! Porque a míную así nunca me sabe nada, y voy a guardarlo, eso tengo claro. Y voy a pegar, y a día diente con el palo, ya no soy su padre, pero no soy su padre. Ustedes han escuchado el episodio, ¿no? Puedo cantarlo con nosotros. Yo soy campeón, te pido dejar todo el combate, la madre de la colombia, mi canto. Yo me veo todo loco. ¡Gracias! 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 ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! Así quiero que creeré, lo tengo claro y a veces me guio al suelo y me quedo quieto Yo no me muero, pero me hago muertos, nadie me va a ir con el muerto, me voy con el muerto ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! ¡Viva, hija! ¡Mamá! 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 Gracias.